¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es Luxoranchi y muy bien sean bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal Parte número, episodio número 27, la 27... 27ava entrega de este gran Let's Play como serie Muy bien, espero que les haya gustado, que les esté gustando aquí todo hasta aquí por el momento Espero que les agrade, es lo que más me gustaría y me agradaría Así que, bien, bien hecho por eso, muy bien Muy bien, bienvenidos sean bienvenidos, definitivamente es un nuevo video Es un nuevo video donde sé que van a aparecer cosas muy 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 grandes, se los digo así, grandes así en mayúsculas Porque sé que va a pasar, así que no quiero spoilearles, sé que va a pasar, no lo he hecho Pero sé que va a pasar porque he visto este juego, no lo he visto todo, pero he visto que sí en ciertos eventos Importantes, pero vamos a verlos juntos Muy bien, así que antes de empezar recuerda romper, destruir el botón de likes Eso ayuda mucho al canal, destruir el botón de likes, eso lo ayuda mucho, 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 mucho Y suscribirte al canal si no estás suscrito, simplemente darle a suscribirte y activar la campanita Le hace click en la campanita y cada vez que suba video te va a llegar una notificación a YouTube Ya sea por teléfono móvil o por la plataforma, directamente Muy bien Lo dejamos justo aquí donde terminamos el capítulo pasado con Phantom nivel 41 Con el mismo moveset Hipnosis, rayo confuso, bola sombra, come sueños, roar con triturar, velocidad extrema, ascuasi, sofoco Magic, recurrente, bomba huevos, omnífero y confusión Fangs, cascada, danza dragón, triturar y puño hielo Y Sparky, trueno, doble rayo, onda trueno y bola sombra Le dimos a Sparky algo para que mejorara su estad, su estad de ataque especial para que siga creciendo y nos ayude mucho Porque vimos que para ser un Jolteon tiene un ataque especial bastante lento Pero bueno, con eso, con todo dicho, vamos a seguir la resguardidad dragón Aquí la encontramos Tenemos que pasar sí o sí, tenemos que combatir con él sí o sí Bienvenido al infierno, te enviaría de vuelta a casa, crío Tú no me mandarás a ninguna casa LKid Oh, stop ¿En serio tiene pantalla de luz y perpoción LKid? Oh my fucking god En serio Oh my god Ya me tilté Definitivamente Onda volteo Nosotros paralizado Ampharos Tienen ya un Ampharos Vamos a tirar el recurrente Derribo ¿En serio fallamos? Oh, crítico Muy bien No sé qué venía Voltor Confusión Tiene todos hiperpociones Y cosas por el estilo En serio que es una Una mala Y vamos a usar las Bunguris del Paralysis Que todavía nos queda una Afortunadamente Y vamos a utilizar Una limonada Dos limonadas Y vamos a movernos Un ítem Una Ultra Ball Ok, cool Más dos escaleras de la Guardia de Aragón Ok, no podemos pasar por ahí Supongo que tenemos que bajar ¿Cómo has llegado tan lejos? Con mucho cuidado Electrode Oh my god What the fuck Y bajamos la defensa Gracias por no explotar Mi cara I love you baby Nos curamos Y seguimos moviéndonos Y necesitamos Cascada de una vez O no Ni siquiera cascada Simplemente Creo que es meternos en la corriente Eso nos va moviendo Ok, conseguimos este ítem Una piedra a fuego Ok En serio Ok, al parecer Tenemos que empujar eso Y vamos a tener que Otra vez Pelear con el Team Saturn Y esos sprites Del Team Saturn What the fuck Sheldr Sheldr Y recurrente No es el mejor De los ataques Pero Es de lo mejor Que encontramos En este momento A ver si le podemos dar Con un solo trueno Bien Creo que es un white shot Si 1042 y Sparky también Tenemos que atinar los truenos Es como nuestra win condition Tenemos que atinar los truenos Por aquí no podemos pasar Tenemos que llevar esa piedra hasta allá De eso estoy seguro De eso estoy seguro Ok, creo que ya perdí O al parecer Al parecer no Entraste a una zona purificada Tus pokémones han sido recuperados Oh Esta zona purificada Es como en el pueblo La banda Ok Esto se puso un poco Weep Esto está muy Weep What the fuck Esta es la mansión Pokémon Esta es la mansión Esto si cuenta como nueva área ¿No? Esto debe contar como nueva área Esta es la mansión Daddy 23 de marzo Moving to new home What the fuck What the fuck ¿Qué son estos caracteres raros? What the fuck 30 de marzo Wisco A hidden room Parece cambiar 10 de abril Big pile of strange looking rocks Descubriste una pila Uh, perla grande Una pila de perlas Perlas o algo por el estilo Team Saturn ¿Qué hace la guarida del Team Saturn? ¿Jolteon? Oh my god Pin me sigue Team Saturn solo tiene pokémones de tipo De tipo eléctrico Me parece bastante Otro Jolteon Bolazo Y bueno Le bajamos la defensa ¡No! Oh my fucking god Oh my fucking god What the fuck Si ven que aprende Por si solo No tengas persecución Uh Aprende por si solo Bola de sombra Lo ven ¿En serio? Fuck you Goodbye Oh my god Pensé que estaba muerto Honestamente No quiero bajar Vamos a volver a la zona purificada Y bueno Perdí mi encounter Vamos a volver Vamos a volver a la zona purificada Porque Necesito curarme Porque necesito curarme Porque Si no nos van a banear Nos van A romper El Orto Y no queremos Que eso pase Estos son un estilo Puzzle Estos se activan Algo me dice Que si salimos No es para acá Pero let's go ¿Cómo es que salimos Al monte plateado? ¿Por qué Carajo Salimos Al monte Plateado? Vamos a guardar Y vamos a abrir El El mapa ¿Por qué salimos En el monte? Estamos en la guarida Dragón Pero decía Monte plateado No sabemos Hacia donde nos dirigimos En el monte plateado Oh pero Encontramos unos restos Esto si es útil Un golduk Nivel 45 Ok I got you bro I got you bro Más saikyo Confusión Más saikyo Y vamos a usar Onda trueno Y vamos a capturarlo Así que entra Pues mierda Ahí está El golduk Vamos a ponerle Duck Y no creo que tengamos Un pokemon aquí Que apruebe a prender Esto Flash Creo que por acá No tenemos nada más Que hacer Y un Uff Y donde me hubiera Hecho mordisco Era Válido Pero no vamos a volver En el monte plateado Que esto tiene una salida En el monte plateado Vaya interesante Es increíble que haya llegado Tan lejos Pero tu camino Termina aquí Será Drowsy Toda ganada O la sombra Good night Hypno Mi amigo Que Hypno Nos gana en velocidad Triturar ¿O en serio Gas venenoso? Fuck her Tiene una hyper potion Pero tenemos triturar Así que es suficiente Goodbye Cadabra Tenemos a Fangs Con la mega piedra Que tiene huge power Triturar suficiente Sí Ok Y otro cadabra Triturar Goodbye Y el 43 Muy bien Tenemos un Uno 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 No No tenemos para curar Así que vamos a usar El tubo No El tubo Mita No Cure poison Ah Tenemos siete Para el veneno Suficiente Vamos a seguir leyendo Carácteres Raros Esto no se puede leer ¿Y el tubo Vamos a charlar Con esta estatua? No Bueno Solo me serviste De experiencia Y sabemos Que ahora hay una Parte que nos lleva Al monte plateado Eso No Me lo sabía Ma Voy Y aquí hay un item Conseguimos una resta Es una piedra agua Bien Aquí solo hay piedras Al parecer ¿Qué pasamos Si destruimos esto? ¿Sondrá algo? No Simplemente son Y tampoco podemos leer esto Así que vámonos Vámonos Vamos de aquí Get out of here Una mansión Pokémon Vamos por acá Sí, por acá Tiene toda la pinta De que es Mi trabajo es proteger al jefe No dejaré que entres En su habitación Así que ahí está el jefe Kingla Kingla Protección Si estuviera lloviendo Sería más fácil Atinar ese trueno Dos truenos Perdidos Vamos El tercero Esa es La posibilidad De estar jugando Con trueno Una posibilidad De fallarlo Seeking Bien No fallamos Ese trueno Bien Dugon Aunque Dugon Es hielo Horrible Oh my god Derribo Recurrente Es agua de hielo Dugon Si tenía rayo aurora Así que fue Me asusté Me asusta Estos pokémones Pienso que me van a One shotear Ya que vi un Portazo Un portazo Me acabaron Un pokémon Full vida Con un portazo Algo increíble Encontramos un revivir Bueno para vender Templo de roca Templo de roca Nueva área Son puzzles Cierto Eh ¿Qué haces aquí? Debes ser muy fuerte Para haber llegado Hasta aquí Si vienes A enfrentarte Al jefe Tendrás que parar Pasar por encima De nosotros La música es muy buena Me encanta Y tenemos que acabar Con tres Al tiempo En serio Pantalla de luz Oh my god Y son tres Goodbye Ampharos 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 En serio Rayo confuso Ampharos Ampharos Chispa Bueno no me afecta mucho Oh Critico Rora 44 Y Yolteon Uh Uh Esa mierda tiene Rayo Esa mierda tiene Bola de sombra Wesh Onda Trueno Y me bajó La defensa especial Agilidad Pero ni así Bajamos Paralyze Voy a la sombra Goodbye Magic Esto está hecho aquí Para perder Chicos Este creo es muy fuerte Vamos a comprobarlo Uh Magneton Hipnosis Necesitamos curarnos Antes de Solo nos quedan Ocho limonadas Y se levantó En el primer turno Y me confunde Oh my god En serio Sofoco Vamos a la segura Para cambiar de Pokémon Marip Creo que Sparky puede con Marip Nivel 35 Oh Crítico Electrode Ror es el único Que pude con ese Electrode Chirrido Se va a curar ¿Cierto? ¿No? Triturar Goodbye Solo nos queda uno Nos queda uno Este crío Es de armas Tomar Buena suerte Steve Nosotros nos piramos Reza Lo que sepas Llegó Axel Buen trabajo Nombre Player Me sorprende Que hayas encontrado La guardia El Team Satur Yo me encargo De este perdedor Tú enfrentale al jefe Pero antes Déjame que cubre Tus Pokémon Gracias Suerte Orange Yo me encargo De este Ocupate del jefe Suena suerte Orange Parecer Latios y Latias Así que tú eres Quien se ha Intrometido En los planes Del Team Satur Un acto Un poco estúpido ¿No? ¿No crees? Yo Soy Russell El jefe Del Team Satur Vengo desde la región De Uca En busca De los dos Pokémon Sagrados Estos detrás de mí Al fin te encontré Russell He removido Cielo y Tierra Para Devuélveme la piedra Que me robaste Así que me has Seguido desde Uca De todos modos No te ha servido Para nada ¿Por? Porque no devolveré Tu piedra ¿Sabes? Para lo que se usa Realmente Esto es una Es la piedra Y se utiliza Para domar Pokémon Dragón Cuando oigo hablar De Latias y Latios Y del enorme poder Que poseían Enseguida Supe lo que tenía Que hacer ¿Cómo has podido Robarme algo Que sabías perfectamente Que tenía un valor Sentimental para mí Para esclavizar A estos Pokémon Has cambiado tanto Desde que te fuiste Del ejército Deja de decir Deja de decir Tonterías Tú le has ayuda A encontrarme Pagarás por esto Al parecer Este es el Gran El Big Boss Del Team Saturn Tiene Ministra En el ejército Amphagos Nivel 42 Bien La hipnosis Le dio A dormir Bebé A dormir Sigue durmiendo Bola De sombra Media vida Ni siquiera Otra Lo voy a dejar En rojo Así que posiblemente Se cure Oh Crítico Hax Ghost Bye bye Hax Ghost Y Dame ese nivel 43 Cregas Muy bien El Kid Tiene Puño Trueno Es el Kid Sphinx Definitivamente No es que Nos sirviera Mucho Acá Va a tener Puros Pokémon De tipo Eléctrico También Así que Vamos Magic El Exeguidor El 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 Kid Vamos a usar Bomba Puño Trueno Hay posibilidad Que tenga Puño Fuego Este El Kid Cierto Oh Crítico Desde que No me Paralice Bomba Huevo Creo que Es uno De los Mejores Atajes Que podemos Tener Y Se va A curar Con la Hiper Poción Russell No 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 Te va A servir Nada Este Me trae Recuerdos De The Search Oh My Fucking God En serio Creo Que Me Acaba De Con La Pantalla Luz Aunque Goodbye El Kid Electrode Como Pensé Roar Tiene Electrode Debe ser El último Magnetric O algo Por el Estilo Bomba Sónica De que No Explote Bomba Sónica Quita 20 Si Eventualmente No Explota My God Oh My God Uff Bueno Ya no me asusta Tanto Electabuzz Pero es un Electabuzz Con Es un Electabuzz Con Pantalla De Luz Parece que me va a tener Que curar Va a tener que curar Me ocupo Curarme Puño Trueno Bueno No me hace Tanto Ganamos en Velocidad Electabuzz Rapidez Y se fue La pantalla De luz Bien Triturar Creo que con eso Es suficiente Es como el Archie De aquí Tiene la música De Archie De Maxi Pero bien Terminamos con el Easy peasy Me lo temía Eres fuerte Creo Pero debes disculparme Mientras hago Que latias y latios Sean míos Solo míos Has llegado Demasiado lejos No te dejaré Que vas a explotar A los chavos Con Con Nappa Axel Golpeó a Russell Contra la pared ¿Qué? ¿Por qué? No Se le ha caído La piedra Con latios Y latias Están reaccionando A ella Si estos dos Pokémon Ya son míos Blue Axel No funcionará Russell Solo los entrenadores De corazón Puro Pueden entrenar Pokémon Dragón No Están fuera de control Team Saturn Soldado Sí señor Abortar misión Russell tomó la pluma De latias y latios Mientras posee estas plumas Mi plan seguirá en matches Hasta la vista Axel Por fin he recuperado Mi piedra Pero no hay tiempo Para una clase de historia Latias y latias Están fuera de control Orange Debo luchar contra ellos Para calmarlos Deprisa Escoge uno Ok Aquí tenemos una opción Latios y latias Aquí lo que vamos a hacer Es guardar Y Vamos a poner Vamos a curarnos Latios o latias Esto sería una Algo muy importante Pero si es por gusto Si es por gusto Me voy por latias Latios Lucharás contra latios No sé si tenemos Que ganarles Entonces latias Para mí Preparador Anche Jones Yo Latios nivel 50 Resplandor Nuevo one shoter Es muy efectivo Tenemos que ganarles O tenemos que Debilitarlos Danza dragón Le podemos tirar Pokebolas Ok Esta batalla Va a estar Muy dura Muy dura Muy muy dura What the fuck What the fuck ¿Cómo esperan Que le gane A latios Y tiene resplandor Y recuperación Y danza dragón Y no tengo Y me baja La defensa especial Ups Ups Lo vamos a capturar Así que Ok Ok Bien Vuelta De vuelta Esto Lo que he decidido Es que voy a hacer Un ceveste De aquí Y mostraremos Al apras En un futuro Cercano Ya que El apras Latios Y latias Porque Es Increíblemente Difícil Capturarlo Y he gastado Más de 30 minutos Tratando de Capturarlo Sin ningún Éxito Así que Lo que vamos a hacer Es En cámara Volverlo Intentar Capturarlo Una vez más Pero no Vamos a ver Con latios Vamos a ver Con latios Como nos va Si no Lo acabaremos A latias Vamos a usar Onda trueno Con doble rayo Tiene Char Y recuperación Y bola neblina Special attack Bueno Hasta ahora Lo intento Con Con latias A ver Como nos va Con latias Vamos a tirarle La primera Ultra Ball Bola neblina No tengo ni idea De que Movimiento De que Tipo Sea Oh rip Oh my fucking god Es Con estos Pokemones Es Increíblemente Complejo Tratar de Capturar Un latias Y un latios Puño Y hielo Y me baja La defensa Nos vamos De aquí Con Chorn Ok Critico Del hit Y no se puede Mover Creo que Después de Tanto tiempo Desistí Ok Bola neblina Psíquico Y tiene Bola neblina Encanto Es que Él ni se mueve Y si Tiene Recuperación Y me Baja La Oh my god Con latias Y tiene Psíquico Tiene bola Neblina Vamos Curarnos Para que Sparky Salga A hacer Las Suyas En serio Please No me Puedes No One Shotear Gracias Bola De Sombra Y se Cura La Pequeña Hija De Puta Y se Sigue Curando A La One Shotee Creo Que El latios No Será Para Nosotros Lo Intentamos Latios Huyo Lo Siento No Pude Contener Latios Nos Vemos Arriba Después De Haber Gastado Bastante Tiempo Ya Asumo Yo Que No Tenemos Que Pelear Con Nadie Más Sería El Colmo De Los Colmos Tener Que Volver A Pelear Tener Que Volver A Pelear Ya Sin Nada Prácticamente Tenemos Que Hacer El Quest Del Del De Los Dragones Y Ya Porque Honestamente Tal Vez En el Futuro Cuando Vayamos A Terminar Solo Por Mostrar Los Capturar Pero No Creo Que Eso Vaya A Pasar Con Mis Pokémones Actuales Y Demás No Creo Que Sea Muy Fácil Capturarlo Así Que Sin Más Vamos A Entrar A La Guardia Dragón Después De Llevar Una Hora Y Diez Minutos De Grabación Entra Aquí A La Guardia Dragón Hola Tú Debes Ser El Entrenador Que Echó A Esos Gamberros De Aquí No Toma Este Dratine En Compensación En Serio Me Va A Dratine Ya Sé Con Que Vamos A Completar El Team Wait Oh Sobre tu Encuentro Con Latios Y Latia Debe ser Impresionante Bueno Estoy contenta Haber echado El Team Saturn Aquí Tienes Tu Merecida Medalla Dragón Y Conseguimos La Octava Medalla La Medalla Dragón Con La Medalla Dragón Podrás utilizar El movimiento Cascada Fuera De Combate Y Los Pokémon Recibidos Por Intercambio Te De Toma Esto Como Agradecimiento O Le Hace Un Ataque Tipo Dragon Peace Discarga Dragón O Algo Por estilo Drago Aliento No Tiene Nada Que Ver Con Mi Aliento Si No La Quieres No Te La Llevas Si Algún Problema Para Llegar A la Liga Pokémon Veal Pobre Primero Y Usa Surface A Atraves Ruta Y Llegarás Allí Vamos A dejar Hasta Aquí Este Episodio Para El Siguiente Episodio Ya Que Tengo Algo Estrés No Capturado Después De Tantos Intentos Para El Siguiente Capítulo Que Haremos Con La Octava Medalla En Camino Emprenderemos Nuestro Camino Hacia Meseta Añil Pasando Por Las Cataratas Toujo La Muerte De Hunter No La Contaré Porque Simplemente Estábamos Guardando No Pasó Dentro El Game O Se Reseteó El juego Así Que No La Contaré Pero Bueno Eso Ya Contará Para Nuestra Siguiente Aventura Así Que Nada Muchas Gracias Por Ver Me Recuerden Que Soy Luxaranchi Nos Veremos En El Siguiente Capítulo Les Deseo Paz Y Ánimo